Miren el aire que rico. Ay que bonito. Me encanta. La carne va a depender como ustedes quieran mis amores. Y este queso que es queso de tres quesos mexicanos y todo eso para que no pase, que se me llega a oler mal, que todo eso así que. Y aquí abajo también tiene otra manguerita que esto se limpia. Buenos días mis amores. Good morning, good morning. ¿Cómo amanecieron por sus hogares? Déjenme, creo que están chuecas. Creo que están con la cabeza chueca. ¿Cómo están mis reinas y reyes del hogar? Bienvenidos una vez más aquí a su casa. ¿Cómo están? Miren. Tengo dos cojines y los dos cojines están tirados, Dios mío. Aquellos están ahí aplastados. Les digo que estos gatitos y el perrito hacen de la suya en la noche. Estoy pensando que quiero mover esta. ¿Se acuerdan que la replanteé? Miren cómo está de preciosa y grandota. Pero mi esposo y Daniel me la mueven porque a ellos dos les encanta sentarse en esta esquina. Entonces yo la pongo aquí y les estorba. Lo que estoy pensando es que voy a mover esta planta mejor. Miren, esta también la replanteé aquí. Ay, déjenme prender la luz porque está un poquito oscuro. No ha salido mi amor eterno. No ha salido muy bien todavía mi amor eterno. Mi sol no sale todavía mi solecito. Entonces, mis reinas hermosas, esta la replanteé. Miren qué chulada cómo está de hermosa esta belleza. Está preciosa. Eres linda, mi amor. Estás preciosísima. Esta es una chulada, miren. Esta está lista para irse de reina de Petaluma. La vamos a nombrar la reina porque está hermosa. Miren la qué preciosura. Está súper pesada. Espérenme, mis chicas. La voy a poner acá. Yo ya estoy bañada y lista. Espérenme. Ya estoy bañada y todo, pero mi pelo no se me ha secado porque hoy voy a grabarles un video de limpieza del cuarto y quiero darle como una decoración ahí a mi baño. También mi niño hoy no tiene clases en la escuela. Tiene clases aquí porque hoy es miércoles. Feliz día, mis amores. Y hoy va a tener la clase aquí, así que no tengo que llevarlo a la escuela. Ahora todavía está temprano, pero más al redito que se levante le voy a hacer algo de desayunar más tarde y todo eso. Ya saben, la rutina. Pero hoy no vamos a salir fuera de casa. Así que esta la voy a mover para acá este lado. Ay, déjenme la muevo. Aquí quiero que la voy a ir. Está divina esta. Ahora esta la vamos a mover para acá este lado. La cosa es que esta me la van a sacar este. Se me van a tratar de aquí de las hojas al pasar. Es que está bien grandota. Esta yo creo que después la voy a buscar otra canasta o una. No canasta. Una este. ¿Cómo se llama? Una base. Ay, Dios mío. Díganme, chicas. Grítenme. Silvia se dice maceta. Maceta. Macetero. Virgen de las galletas. Ustedes no me ayudan. Me dejan sola. Yo estoy buscándome las palabras acá. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bueno, una maceta. Un macetero. Pero más es chaparrito. Y así que sea alto. Porque esta está grandota. Ya creció muy mucho. Ya está como muy crecidita. Estás muy crecidita, chica. Ya deja de crecer, por favor. Estás muy grande. Pequeña. Ya deja de crecer. Ya cálmate, por favor. Estás demasiado grandota ya. Miren, está hermosa. Es una preciosa ella. Pero sus hojas de tan pesadas y tan grandes. Hasta se ven como caíditas. No está mal tratada. Está divina ella. No la crean que está este. No crean que está maltratada para nada. Ella está divina. Veanla. Qué verde y preciosa está. Entonces ahí se va a quedar esta. Porque aquí ya les digo que me la están puro moviendo. Mi esposo y mi hijo. Y esta. Y esta es la que replanté ese día. Miren qué bonita está. Esta es la snake. En inglés se llama snake. Como culebra. Y en español me parece que le llaman la lengua de la suegra. Sí, la lengua de la suegra. Ay, no me recuerdo, mis chicas. Ahí díganme, por favor. Deme una cachetada y díganme. Pero miren la que bella. Está preciosa también. Vamos a prender aquí la cera para que se huela la casa bonito. Allá también tengo otra. Vamos a encenderla. Para que empiece a huelerle. Subí un poco el calentón. Ya saben mi dilema. ¿Para qué les cuento? Pueden oírlo. Pero le voy a bajar un poquito. Ya se puso calientito. Ya está bueno. Es de como estaba recién bañadita. Sentía como que estaba un poquito... Ahí. 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 Tengo este mueblecito que se lo voy a acomodar a Daniel en el cuarto. Este, él tiene un blanco. Pero este es diferente. Miren. Ah, es que está todo así ya con la caja y todo. Todo hace cuenta que lo mordieron los perros. Este, háganme cuenta que lo mordieron los perros. Pero está bien. Ahorita lo que voy a hacer este... No, ahorita. Más tarde lo voy a armar y se lo voy a poner en su cuarto a Dani. Más tardecito. Ahorita todavía no. Está muy temprano. Quería saludarlas. Quería desearles un excelente día. Oh, por cierto. Que acabo de poner el video. Me estaban diciendo que la... El jarrón se mira mejor con la otra, este... Con la otra, este... Bandejita. Así que esta la vamos a quitar. La voy a guardar y voy a traer la otra. Gracias. Hoy también me les pregunté de la lavandería y me estaban diciendo varias que sí, que no, que no, que sí. Pero varias coinciden conmigo en que mi esposo la baje. Que mi esposo la... Este, la baje y le ponga, este... Un orificio para poner las mangueras. Es la idea que yo le había dicho. Le digo, esposito, córtale unos hoyos ahí, le digo. Y la pones al ras de aquí. Y le enjalas las mangueras y yo le pongo una canastita, un nuez de plantita, un arreglito de ahí para que se vea. Y es lo que vamos a hacer, mis amores. Ya nada más que me la... Que la baje. Y este... A lo mejor y mejor que la recorra. Fíjense, pero no queda. Si la recorre hacia acá y aunque quede por allá este estiradito. Estiradito, no importa. No sé, pero vamos a mirar. Pero esto definitivamente así no se queda. Porque no me gustó. No me gustó. Y si a uno no le gusta algo... Yo sé que ahorita está trabajando y todo. Pero el fin de semana, el domingo. Porque el sábado, por lo regular, los sábados él trabaja. Pero el domingo... I'm sorry for you, dice Nurka. Pero lo va a quitar. Le voy a decir, my love. I'm sorry for you. Pero lo tienes que quitar. Le voy a decir porque no le gusta a tu amor aquí. Ay, va a decir, te quiero ahorcar. Va a decir... Oígame, no me ahorco. Oígame, no. Déjame, déjame. Déjame. Me voy a hacer este... Un té con unas galletitas para cambiarme y empezar temprano mi video para acabar mis amores. Ahorita las veo. Me fui allá afuera por mi canastita y también estoy aquí tratando de editar. Fui a traer esta, la bandejita. Porque varias de ustedes me dijeron que se miraba más bonito con esta. Miren. Sí, como más sencillo. La otra como que está. Fíjense que la otra, les voy a contar. Me gusta. La otra bandeja me gustó cuando la miré. Y me gusta verla como en algunas decoraciones porque la miré en Instagram. Pero siento como que está muy honda. Como que no le cabe, no luce lo que está adentro. No sé. La otra bandeja me gustó cuando la miré en Instagram. Mis amores, voy a hacer una receta que yo se las hago a mis hijos, pero se las voy a compartir. Es la, este, Crunch Wrap Supreme. Que es como una tortillita con tostada que la venden en Taco Bell. Esta yo la hago siempre para ellos, pero hoy Christian va a entrar a las 3 y media a trabajar. Así que está de antojo. Desde ayer me dijo, mami, hace mucho que no haces. Y se las estoy preparando. Lo que vamos a necesitar son ingredientes súper fáciles. Aquí les voy a dejar la lista de lo que van a ocupar, pero ustedes saben que siempre les voy diciendo. Carne molida y le puse sazonador para tacos. Les tengo ahí en la imagen, les dejé saber cuál es el que yo uso, pero ustedes pueden usar el de la preferencia de ustedes. Nada más que sea sazonador para tacos, como para taquitos de estos, le pongo cebollita picada. Se la hago bien finita para que ellos no la sientan y agarre más sabor. Y también le exprimo este ajo. Así este, con mi machacador de ajo. Ustedes lo pueden cortar cortito, le pueden poner ajo en polvo y por supuesto sal. Y así la preparo la carne. Y así la preparo la carne. Y así la preparo la carne. Ok mis amores, vamos a preparar las Crunchwrap Supreme. Le voy a poner este queso. Cualquier queso, ustedes pueden escoger el queso de su preferencia. Pueden escoger el que ustedes quieran usar. Le voy a poner ese abajo para sostener la tostadita que va a ir aquí. Ya que tenemos la tostadita aquí, le voy a poner la carne. Esta es la carne de res que ya nosotros tenemos bien fritita y condimentada, bien rica. La carne va a depender como ustedes quieran mis amores. Y este queso, que es queso de tres quesos mexicano y todo eso. Obtiene queso amarillo, blanco, que es este como para derretir. Ese lo pueden conseguir en cualquier tienda. También la lechuga, le vamos a poner. Depende cuánta quieran. Y yo le voy a poner crema también. Pero este es opcional. Le voy a poner su cremita. Y ahora la voy a enredar. Bien enredadita como va aquí. Miren. Ahí está. Ahora la voy a poner al comal. Ya tengo el sartén calentado. Nada más le voy a poner un poquitito de aceite. Pero es muy poquito mis amores. Y la vamos a poner así, boca abajo. Y ahí la vamos a dejar. ¿Saben qué? Yo voy a comer unas tostaditas. Porque la tortilla de harina es con gluten. Pero estas tostadas son sin gluten. Aquí miren. Aquí estas las compro. O que no tengan este gluten. Le voy a hacer unas tostaditas. Con carne. Frijolitos negros. Crema, lechuga, jitomate. Todo eso. Hice frijolitos negros de la olla. Miren. Aquí tengo frijolitos cocinados. Recién fresquesitos. Le voy a poner este. Frijolitos negros. Y me las voy a preparar bien deliciosas. Ya casi están. Ya vino también Cristian que ya tiene hambre. Les digo que me traen cortita que quieren comer. Mami, ya está la comida. Mami, ya está la comida. Un poquito de carne. Poquita porque no quiero tantas. Me gusta más así como de frijolitos. Casi de carne. Quiero muy poco. Más me encantan así de frijoles. Ahora le vamos a poner lechuga. Miren, lechuguita. Yo creo que me voy a hacer otras tres porque yo soy bien comelona. Y esto casi... Esto está healthy. Mucho tomatito. Quesito de este. Miren qué ricura. Ay Dios. Quesito. Cremita. Un poquito de cremita de esta. Miren qué rico esto. Oh my God. ¿Qué más puedo pedir? Imagínense qué delicias estas tostadas. Miren qué rico esto. Miren el aire. Qué rico. Ay qué bonito. Me encanta. Oigan el aire. Cómo está de delicioso mis amores. Me fascina. Miren. El ruidito que hacen los armonizadores. Bueno, les cuento que esta, mi bella sol. Ella vende bolsas. Miren qué hermosa bolsa que me mandó. Les voy a compartir su página de Facebook. Aquí en este video. Se las voy a dejar abajo. Por si ustedes quieren seguirla. Pero miren qué preciosidad. Vean. Qué bonita. Aquí les voy a dejar. Les digo el enlace. Y me mandó la cartera. La cartera yo no la abierto. Miren. Así te envía los paquetes. Vende de diferentes bolsas. Como les digo. Aquí les voy a dejar su Facebook. Ella dice que no cobra envío. Simplemente pagas la bolsa que tú quieras. Pero el envío lo paga ella. Miren. Miren qué bonita. La manda toda bien preciosa y todo. Miren qué preciosura. Vean la cartera. Wow. Miren qué bonita. Ahí está. Miren. Yo no la había abierto la cartera. Dije no la voy a abrir para abrirla con las chicas. Pero vende de diferentes modelos. Por si ustedes gustan pasar a ver su página. Como les digo. Ella se está ayudando por lo de la pandemia. Ya ven que muchas personas perdieron su trabajo. Entonces ella ahorita se está dedicando a vender bolsas. Me mandó su historia y todo. Ha sido una mujer muy luchadora. Y cualquier persona. Yo que tengo mi hermana que es madre soltera. Les puedo decir que ser madre soltera es bien difícil. Mis amores. Porque por ejemplo. Uno cuando tiene su pareja. Te acompañas en los dos. Gastos de los dos. Pero una sola persona es bien duro. Porque es uno para hacer todo. Gastos, educación y todo. Así que yo sé que es difícil. Les voy a dejar su enlace de su Facebook. Aquí en la cajita de descripción. Por si ustedes gustan pasar a ver qué tiene. Este cuáles son sus bolsas que vende. Y todo eso. Tiene su página y todo. Ella se llama Sol. Así que mis amores. Ahí les voy a dejar todo. Y miren qué belleza. Me mandó el set completito. Miren qué bonitas. Así que muchísimas gracias mi bella Sol. Por este lindo regalo. Y como yo te dije en el correo electrónico. Con mucho gusto. Yo comparto tu información. Así que mis chicas. Ahí está. Para que si quieren apoyar a Sol. Por si quieren darse una vuelta en su página. Así que mis amores. Toda la información va a estar acá abajo. Vámonos para adentro. Porque yo tengo que seguir en el trabajo. No acabamos. Y también hay que seguir en el trabajo. ¡Gracias! 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 Pues no tengo el chance Entonces con mis dedos Yo le meto bien en la orilla Bien, bien Hagan de cuenta que se queda seco esto Para que no pase Que se me llega a oler mal Que todo eso Así que Y aquí abajo también tiene otra manguerita Que esto se limpia Ahorita no la voy a limpiar Porque prácticamente están nuevas estas Pero es lo que estoy haciendo constantemente Secarle bien a conciencia Y no la dejo cerrada ya hagan de cuenta que se queda así y lo que hago es nada más dejarla así para que se ventile entonces ya esta toallita que está un poquito húmeda la pongo a secar con toda la ropa y listo mis amores para no estar este para no estar con el pendiente y así miren mis amores así ya no estoy con el pendiente de que se me va a oler, que se va a apestar que todo eso y esta es la manera que yo le estoy haciendo también le doy una pasadita ahí adentro igual pero es todo ojalá que no se vuelan feo pero yo la verdad las adoro, son una maravilla yo estoy feliz con ellas, con la lavadora la secadora me seca, la ropa aunque sea al montón, media hora ya está lista porque es grandota esta estoy feliz, no les puedo decir pero me encantan yo la verdad he escuchado muchas personas que no les gustan esta lavadora y secadora o que porque se huelen o no se que tanto pero yo sinceramente creo yo no se verdad no me quiero adelantar pero si desde el principio tengo este cuidado quiero pensar que las voy a conservar bien porque sinceramente desde el primer día que la agarre como yo ya había leído muchos reviews ustedes me habían dicho así que yo ya estaba preparada yo ya había eso hecho mis investigaciones para como mantenerlas que no se me olieran como cuidarlas así que ese es el cuidado que yo les estoy dando y ustedes me conocen como soy así que cada vez ya que termino de lavar me quedan sepesitas abiertitas ventiladas y espero que no vaya a tener ningún problema esta la saqué porque quiero organizar miren esta la compré a 3.99 aquí quiero poner mis toallitas de la cocina que las tengo aquí en esta canastita y voy a quitar ahí mi esposo el fin de semana que me baje la tabla mis amores la tiene que bajar yo sé que muchos me dijeron que se miraba este bien otras me dijeron que la quitara pero como creo que gané yo y él me dijo lo que digan las chicas y me lo va a cumplir porque ya me dijo me dijo lo que digan las chicas voy a hacer así que esposito ya te amolaste ya te amolaste porque las chicas fui allá en el closet porque también saqué esto que quiero poner una cortina nueva ya no hice ningún video de limpieza ni nada hoy mis chicas se me pasó la mañana en que no sé no tuve una mañana productiva hoy sí este no tuve la mañana productiva y eso que mi Dani aquí estuvo en la clase pero la mañana no sé se me fue bien rápido no sé si les pasa siento como que mi mañana le lavé su esta porque como le duele siempre su rodilla mi esposo usa de estas miren nada más que no se las meto a secar estas se las seco al aire libre ahorita la voy a sacar por allá afuera a ponerlas pero aquí voy a quitar todo esto todo esto lo voy a subir acá arriba esta esta de piña la voy a cambiar a otra este tráfico que compré en Walmart miren compré estos ya hace mucho los compré no sé si los encuentro son dos déjenme se los enseño porque supuestamente yo por lo de mi lavandería de mi remodelación miren son estos dos estos que son para poner el jabón en este como que quiero ponerle este este la baking soda el bicarbonato porque como siempre para ropa blanca usos el bicarbonato es ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno mis amores hasta aquí los voy a dejar, miren así es como quedó la lavandería, le quité todo ya, guardé todo acá arriba como debe de ser y aquí nada más dejé estos dos botecitos que aquí tengo las bolitas esas de Thai, aquí lo tengo vacío todavía, no le he quitado ni los precios ni nada porque voy a decorar aquí, voy a ponerle que sus florecitas, algo bonito, falta que mi esposo también me ponga el este que yo siempre tengo aquí para los ganchos, para cuando estoy guardando la ropa, todavía falta, pero miren si la vamos a bajar, como él me dijo que sí, voy a sacar la ropa ahorita, me voy a poner a doblarla y ya es todo lo que tengo que hacer, pero miren me voy a poner a editar este video para ponérselos mañana a lo mejor, si no se los pongo mañana ya más tardecito, no a las seis y media porque a lo mejor le avanzo a la mitad y mañana le avanzo a la otra mitad porque no sé si me dé tiempo, pero así es como quedó, oigo que ya llegó mi esposo, está metiendo los botes de la basura, sí ya llegó, así que mis amores, las veo mañana, gracias por haber pasado un día conmigo, espero que la hayan pasado rico, agradable conmigo aquí platicando un ratito, yo voy a comer un elote, miren estoy hirviendo elotitos y ahorita le voy a hacer también su cena a mi esposo que se bañe nada más y nos quedamos un ratito a ver la tele en lo que yo estoy editando, pero me siento ahí con mi laptop y ahí platicamos los dos, las quiero mucho, gracias por haber estado aquí y nos vemos mañana, bye, adiós, bye. Chau, chau.